Bueno, ahora andamos mirando un aire que me dijeron, me dijo la persona que no enfría, entonces lo prendí ahí abajo, me subí, lo estoy viendo, ahorita está bien bonita la tarde, pero ya se va a hacer noche, está lloviendo por otra serie de las ciudades que me tengo que apurar, me subí a este aire y lo veo que está prendido, yo sé que es este, está prendido, yo lo prendí ahí abajo, si se fijan, está prendido el motor del condensador, pero está al revés, está jalando en vez de aventando para afuera, con algo así nos damos cuenta que está jalando en vez de aventar aire para afuera, entonces es posible que estén, aparte de esas conexiones posiblemente con la lluvia y con el viento ya, ya pegaron, entonces lo más probable es que el motor ya no sirva, es posible que le cambie, lo reverse, pero ya no va a servir, ya no le tengo confianza, ya no lo puedo dejar así, y aparte, pues me encontré con este, bueno, yo creo que ya no hay nada, no, pero, cualquiera tengo que tener cuidado, entonces, ahorita ya, parece que ahí viene el agua, me tengo que apurar, pero sí, es el problema, si tienes un aire, tienes un aire que lo miras que prende, que todo está prendido, pero no está enfriando, muchas veces este aire, si estuviera haciendo más calor o más al rato se va a apagar el compresor, se va a proteger, si tienes un aire que lo oyes que está prendido, oyes el abanico, oyes todo, pero uno está echando el aire para afuera, aquí está otro igual, este está trabajando bien, y ahí van a ver la diferencia, con cualquier papel, con cualquier cosa, todo se vuela, se va a volar afuera, y este, cualquiera que lo mirara, decían, no, pues, todo está prendido, pero como les expliqué ahorita, todo se vuela, lo jala, entonces vamos a cambiar este motor, voy a quitar el disconnect, porque yo sé que ahí hay 240 voltios, hay que tener cuidado, a este motor ya no le tengo confianza, yo sé que lo puedo reversear, pero este motor ya no sirve, porque ya está, ya es muy viejo este aire, y el motor que le pusieron no es el original, pero yo ya sé, y ya sé antemano que lo pusieron bien, si no, no hubiera durado los años que duró, esto lo voy a cambiar antes de que, de que se me haga más noche, no me lo bendiga, y nos vemos en el próximo video.